En el Añejo Bayamo se realiza cada año un festival que incentiva la creación artesanal, artística y culinaria. El mismo convoca a emprendedores, bancos creativos, arquitectos, diseñadores, creadores de todas las manifestaciones culturales y especialistas de la Oficina de Monumentos, ascripta al Consejo Provincial de Patrimonio. Dentro de las actividades más importantes que se van a estar desarrollando están los talleres de gastronomía tradicional y creativa y el taller de arquitectura con el tema del patrimonio accesible. Además, se va a estar también llevando a cabo un taller de socialización de proyectos de emprendimiento creativo que abarcan el ámbito de la cultura, la investigación, emprendedores, el arte, donde se va a estar negociando con la aspiración de crear una ciudad sostenible, funcional, habitable. Durante el taller inaugural, el chef Jorge Luis Rosales destacó que con este ejercicio se busca rescatar y consolidar elementos distintivos de la cocina creativa en el Bayamo que un día se vio obligado a variar recetas tradicionales de grandes salones por otras elaboradas en plena manigua redentora. El evento tiene como perspectiva seguir creciendo, extenderlo hacia las comunidades porque también en las comunidades hay mucha creatividad y fomentar una plataforma de desarrollo, de negocio, de emprendedores para nuestra ciudad. El Bayamo Creativo surgió por iniciativa de la Oficina del Historiador de esta ciudad y es considerado un evento único de su tipo en el Oriente Cubano. Lianet Pérez y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.